Siete de la mañana, tiempo de recibir a la ministra de gobierno, María Paula Romo. Vamos a hablar rápidamente, señora ministra, de algunos temas de interés, en los cuales la ciudadanía está expectante desde el set de matriz central de Televisentro. Le saluda Roberto Álvarez Bande, señora ministra, entramos a materia. Justamente por el tiempo, el presidente vetó la ley humanitaria, hay 32 observaciones, y el tema de las desvinculaciones preocupa a la población. Topemos rápidamente a qué se trata y cómo está esto. Adelante y buenos días. Buenos días, Roberto, muchas gracias por la invitación. Estos son temas muy importantes y, como usted dice, que preocupan a la población. Por ejemplo, en un primer momento se decía o se malinterpretaba que se estaba permitiendo una rebaja total de los salarios que desaparecía el concepto del salario básico. Con el veto se hace una aclaración, una precisión importante. Todos los acuerdos a los que se pueden llegar deben respetar ese como un piso mínimo para poder asegurar la remuneración. Luego, también algunas otras aclaraciones. Si es que las empresas llegan a acuerdos, porque este es el corazón del proyecto, poder llegar a acuerdos para salvar empleos, salvar las empresas desde las grandes hasta las pequeñas. Si es que se llega a un acuerdo, un acuerdo que implique, por ejemplo, disminución temporal del salario, un recorte temporal del salario, aplazar algunos beneficios, por ejemplo, todo lo que se pudiera acordar, estos acuerdos solo pueden estar vigentes hasta el día en que la empresa decida dividir utilidades. Si se entregan dividendos a los accionistas, quiere decir que se acaban ya los acuerdos y recuperamos la situación normal. No va a ser un sacrificio solamente de un lado. Hemos visto mucho en esto. El momento en el que nos encontramos exige un esfuerzo compartido desde todos los sectores. Por supuesto, será un momento difícil para los trabajadores, pero el objetivo número uno es mantener el trabajo, conservar el trabajo. Pero va a ser también un momento difícil para los empresarios, para los accionistas. ¿Ministra del teletrabajo? ¿El tema del teletrabajo y el tema del contrato emergente? Sí, están también ahí. Está descrito el tema del teletrabajo con algunas precisiones. Ha funcionado bien en este tiempo, pero también hay que reconocer que hay muchísimas actividades que no se pueden hacer por teletrabajo. Hay el tema de la producción, las fábricas, la venta, los servicios, sobre todo los que son de prestación de servicio directo, que no se pueden hacer por teletrabajo, pero aquello que se puede hacer por teletrabajo abre un nuevo campo, también una nueva modalidad importante. Hay contratos emergentes, contratos que tienen unas reglas excepcionales y que se pueden suscribir por un año y se pueden renovar por un año más. Originalmente la Asamblea había sugerido dos, también fue así como lo discutimos, pero en la revisión que, por cierto, hemos hecho del veto, pero acompañados también de la Asamblea, el presidente recibió una gran cantidad de cartas, de sugerencias, de pedidos de los diferentes sectores que tenían nuevas propuestas respecto del veto, las hemos discutido, y las hemos discutido también con la Comisión de la Asamblea Nacional que trató esta ley para que puedan ser procesadas de la mejor manera. Creemos que son precisiones en temas importantes, que no cambian el sentido de la ley, que no contradicen, que no distorsionan lo básico de la ley, que nos permiten hacer algunas mejoras y esperamos que sean bien recibidas en la asamblea. ¿Y la reducción de la jornada laboral, señora ministra, cómo queda esto? La reducción de la jornada laboral es algo que se permite sin necesidad de esa reforma. De hecho, ya se está aplicando la reducción de la jornada laboral. Hay normas que se encuentran vigentes tanto en el sector público como en el sector privado que permiten hacerlo. En el caso del sector público, por ponerle el ejemplo de nuestras propias instituciones, en el caso del sector público, esta jornada se denomina jornada laboral especial. Y eso es lo que ya tenemos en varias instituciones, en el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, porque la no reducción de la jornada se aplica para Policía Nacional. Y es comprensible, la policía no solamente que no ha disminuido sus horarios, sino que probablemente hay más exigencia en su trabajo. Pero en el caso de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, sí hemos adoptado esta reducción de la jornada. Y es una jornada laboral especial, con turnos especiales, con horarios diferentes, dos horas menos de trabajo y dos horas menos de remuneración. Ministra, la ley crea incentivos tributarios para que se otorguen créditos y también la definición de deudas, los diferimientos, servicios básicos y también de telecomunicaciones. Sí, le comento en primer lugar el tema de los incentivos, que es importante. Para los bancos, ¿qué se dice? Si es que se renegocia en condiciones óptimas los pequeños créditos de 25.000, de 10.000 dólares en estos rangos, entonces la tasa, la tasa de interés, el 50% de eso puede ser deducido, puede ser presentado para la deducción del impuesto a la renta. Es todo un tema técnico, pero ¿qué significa? Significa que hay una invitación, un incentivo para que el banco entregue estos pequeños créditos porque va a poder hacerse una deducción al final del día en el impuesto. Entonces, la facilidad que yo le estoy dando al ciudadano, le voy a dejar de pagar al Estado y puedo mover el dinero. Este es un incentivo claro, sin necesidad de que se convierta en un subsidio, una entrega de dinero que no tenemos, pero que pone al sistema financiero a mover esos créditos que hoy son tan importantes, acceder a crédito rápido, sencillo, porque eso es también importante. El gobierno va a ser un agente también de entrega de créditos, pero resulta insuficiente. Necesitamos que todo el sistema financiero entre en este tema. Señor ministro, el tema del Seguro Social también preocupa muchísimo, tanto a empleadores como a empleados. ¿Cómo queda esto con este veto? El tema del Seguro Social desde un primer momento era para nosotros algo muy importante y muy delicado que hay que preservar. Por lo tanto, aún en la reducción que se presenta a las jornadas laborales o los acuerdos sobre la reducción de salario, la afiliación se sigue pagando al Seguro sobre el salario completo. De esta manera, no ponemos en riesgo la cantidad de recursos que está acostumbrado o sobre el que está planificada la operación del Seguro Social. Así que se aporta de manera completa y de esa manera también se puede precautelar que no arriesguemos los ingresos que va a necesitar el IES. No solamente en lo que tiene que ver la atención de salud, que es una de las funciones que realiza, sino también que el IES tiene, por ejemplo, seguros de desempleo. Y hoy tienen que activarse de manera más rápida para que las personas que tenían hasta hace algunas semanas un empleo formal y hoy entran al desempleo precisamente por todo lo que ha provocado esta crisis tan grande, puedan reclamar de manera más rápida su seguro de desempleo y así tener un ingreso que les ayude a los próximos meses, a las próximas semanas, mientras esperamos haya una reactivación económica y nuevas oportunidades laborales. Otro conflicto que tiene la ciudadanía y que veo que también está incluido en el veto es el tema de los arriendos. ¿Qué se plantea? Bueno, en el caso de los arriendos y en el caso de otros pagos, permítame hacer como una explicación general. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Que nadie pueda ser desalojado, que a nadie le puedan cortar el agua, que a nadie le puedan cortar la luz, que a nadie le corten el teléfono. Pero lo que ha pasado en estos meses es que muchas personas han comprendido mal este mensaje y en lugar de decir que a nadie se le pueda suspender, han comprendido algunas personas como que nadie vuelva a pagar. Y si nadie vuelve a pagar la luz o el agua, no vamos a tener empresas de luz y de agua. Si nadie vuelve a pagar el teléfono o el internet, nunca más vamos a poder tener estos servicios y en poco tiempo vamos a deteriorar la calidad del servicio, vamos a deteriorar y poner en riesgo incluso de supervivencia a las empresas. Son empresas públicas, muchas de estas. Muchas son empresas municipales. Hemos estado hablando con los alcaldes en estos días que nos decían, por favor, hay que dejar esto claro. Bien, no pueda pagar, hay que hacerle una reprogramación, pero todos vamos a tener que pagar. Los municipios van a tener un margen, un marco para poder decidir si es que hacen una renegociación diferente, si alguien que tiene un consumo muy pequeño podrían perdonarle el pago de uno o los dos primeros meses de la crisis, etc. Pero lo que dice la ley en términos generales es hay que tomar la deuda de los servicios públicos, no se va a suspender, si no me equivoco, en la última versión decía hasta dos meses después de la entrada de la ley. No se pueden suspender estos servicios. Pero ya sabemos que entra en vigencia la ley, que no me van a cortar los servicios básicos los próximos dos meses, pero que ya en ese momento me van a decir usted ha acumulado una deuda, qué sé yo, de 10, de 100. Esa deuda va a ser reprogramada y la vamos a dividir en cuotas para que la pague durante todo el próximo año. Eso es lo que necesitamos hacer, renegociar, reprogramar, pero todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones porque alguien más depende de esa obligación. Si es que yo estoy en el departamento, en la casa que tiene un dueño, esa persona depende de que yo le pague el arriendo para sus ingresos. Está clarísimo. Poder llegar a un acuerdo, pagar la mitad los meses de la crisis, pero no puede ser que esto se tome como que no vamos a pagar. Eso es lo que el veto, de alguna manera, pretende precisar, que se eviten estos malos entendidos. Vale lo mismo para el tema escuelas. Escuelas, colegios, universidades. Correcto. Que la reducción se haga en un porcentaje dependiendo de cuánto perdí de ingresos. Ahora bien, si mis ingresos no se modificaron, ¿por qué dejo de pagar? Todo lo contrario, yo tengo que pagar y tengo que pagar puntual, porque habrá otra familia que tal vez va a atrasarse y entonces ese colegio, esa escuela, esa universidad, necesita de mi pago puntual. Eso es lo que la ley pretende y el veto también existe. Otro de los temas, y cambiemos un poco, por el honor al tiempo, señora ministra, los días han pasado, las horas, y nos hemos topado con un nuevo personaje que es Daniel Salcedo, que fue deportado el día de hoy, en la madrugada. Sobre este personaje, este señor Salcedo, ¿qué investigaciones pesan? Bueno, algunas explicaciones. Al final del día, fue expulsado, fue expulsado, fue un mecanismo migratorio el que se activó, la búsqueda a través de Interpol, que ya la teníamos activada, la orden de difusión roja, etcétera, tiene trámites un poco más largos, por eso, en un primer momento, lo que nosotros presumíamos era una gestión más larga con la justicia. Pero, también hemos estado muy pendientes, yo aprovecho para agradecer el trabajo coordinado, Policía de Ecuador y de Perú, Fiscalía de Ecuador y de Perú, Cancillería de Ecuador y Perú, nuestros representantes diplomáticos en Zumbes han estado completamente apersonados, yo cuando hablé con el ministro del Interior de Perú, le expliqué lo sensible del tema, y lo que se ha producido es una expulsión, porque son ciudadanos que entraron de manera ilegal al territorio. Entonces, simplemente fueron expulsados en un trámite administrativo, cruzaron la frontera antes de la medianoche de ayer, y en este momento se encuentran en Guayaquil para ser puestos a órdenes de la justicia. El señor Salcedo enfrenta un proceso penal porteculado vinculado a las contrataciones de insumos médicos en hospitales en Guayaquil. Ese es el trámite por el que él está siendo buscado. A inicios del mes de mayo se emitió ya su boleta de captura, no fue encontrado, se encontraba ya en el bloque de búsqueda de la policía, es decir, estaba prófugo, y finalmente trata de huir del país, el resto, ustedes lo saben, en una avioneta que finalmente adulteran las placas, adulteran los registros, cruzan la frontera, lo que no estaba autorizado en un plan de vuelo, y sufren un accidente, hoy tenemos algunas certezas tradicionales, el accidente se da cuando ya estaban listos para aterrizar, cuando estaban listos para aterrizar, hay algún percance con la avioneta, y en ese momento se da este accidente, hay una persona que ha fallecido, el piloto de apellido Espinosa ha fallecido, tres heridos en un hospital, al principio no encontrábamos al señor Salcedo, estaba en otro hospital, se identificaba con otro nombre, por eso nos tardamos algunas horas en confirmar su presencia en este vuelo, porque incluso en el hospital con los médicos se identificaba con un nombre distinto, al final la policía del Ecuador, la policía de Perú, hicieron un cotejamiento de huellas dactilares para verificar su identidad, con esa identidad verificada, entonces también les hicimos conocer que sobre el señor Salcedo pesaba una boleta de captura, y se produjo la expulsión, en este momento se encuentra ya en el cuartel modelo en Guayaquil, y entiendo que la audiencia de formulación de cargos se dará a las diez de la mañana. ¿Hay alguna vinculación con algún partido político conocido, políticos conocidos del señor Salcedo? En el proceso penal no se encuentra ninguna vinculación, en las relaciones y en las argumentaciones públicas que todos hemos visto, pues la opinión es de la cercanía con los señores Bucaram, ellos son los que se han relacionado con el señor Salcedo, incluso en los últimos días han confirmado estar en una de sus casas, entonces esta es la relación que se ha hecho, sin embargo en ese primer proceso penal no constan o no constaban los nombres de estos ciudadanos, era sobre el señor Salcedo la búsqueda, pero aparentemente será una pieza clave que nos permita aclarar esta u otras dudas. Los 40 mil dólares que le encuentran al hermano del señor Salcedo, ¿dio alguna explicación? No, más allá de las explicaciones tendrá que enfrentar también la justicia al señor Salcedo, al hermano que pretendía llegar hacia el Perú y que también la policía en una actuación ejemplar porque eran dos ciudadanos que cruzaban a pie el puente de la frontera. Extraño, ¿no? La policía se percata de esto, los interroga, les pide identificarse, además ustedes saben que las fronteras están cerradas y finalmente lo que resulta es que se trataba del hermano del señor Salcedo que tenía aproximadamente 40 mil dólares en efectivo. No hay explicación posible, más allá de lo que diga una persona detenida en estas circunstancias, entiendo luego del parte policial que la fiscalía le formulará cargos por lavado de activos. En ese proceso el ciudadano podrá, tendrá que explicar no sólo el uso que pretendía darle, sino sobre todo la proveniencia de ese dinero, cuál es el origen de ese dinero y eso se enmarcará en un proceso penal paralelo. No sé si es que este proceso penal tenga que ver el más grande de especulados que se está dando en Guayaquil. Señora ministra, para finalizar dos apreciaciones rápidas, los grupos sociales no están de acuerdo con la ley humanitaria y han amenazado caotizar al país. De hecho, ya lo están haciendo semana a semana y han dicho que de aprobarse la ley pues el caos va a estar dentro de diferentes ciudades del Ecuador. Increíble, a mí no me parece siquiera comprensible que en un momento como este y en una crisis como la que vive el país alguien ofrezca caos. alguien frente a los problemas del país y su respuesta sea caos. Creo que nadie en el Ecuador quiere caos, queremos paz, queremos trabajo, queremos comportamiento ético de los dirigentes, no solamente de las autoridades y servidores públicos, sino de los dirigentes, de los dirigentes sociales. La corrupción que hemos visto en estos días se ha dado en lo grande y en lo pequeño, en lo público y en lo privado, porque para que existan estas compras en el sector público hay unos oferentes en el sector privado, porque hay redes, porque hay redes de proveedores, porque hemos tenido ciudadanos, la noche de ayer hemos hecho una captura en la provincia de Manaví de ciudadanos que habían falsificado más de 200 salvocoductos. Entonces, hemos visto desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas, desde altos cargos con muchísima responsabilidad que se encuentran en este momento en funciones que están investigados hasta ciudadanos que no son funcionarios públicos y que revendían al mil por ciento válvulas de oxígeno para personas que se estaban muriendo. Creo que la nuestra es una sociedad que sale de esta crisis por supuesto adolorida con todas las pérdidas humanas, con todas las pérdidas materiales, pero también harta, hastiada de este tipo de comportamiento. El caos no nos va a llevar a ningún lado, solamente vamos a poder salir adelante con trabajo, con esfuerzo, con honestidad y creo que eso es lo que se espera de todos nosotros como dirigentes, de todos nosotros como ciudadanos. Sin embargo, también hemos procesado esta crisis en democracia. Si una persona quiere expresar su desacuerdo con cualquier decisión del gobierno o del legislativo está libre para hacerlo, pero hoy estamos viendo en Quito y en estos últimos días estamos viendo en Quito los contagios que pueden estar relacionados a marchas o aglomeraciones o a plantones hace siete días o hace diez días. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuál es la forma que escoge una comunidad para manifestarse o para manifestar su descontento porque hoy eso implica riesgos de salud. Libertad para decir las cosas siempre la va a haber. No la ha habido como en este gobierno incluso con muchos excesos de personas que se sienten libres y autorizadas a dañar la honra de otras, a no presentar pruebas, a insultar, a denigrar, pero lo que nosotros hemos marcado es una línea de libertad, de democracia y ahora viene la de responsabilidad individual. Eso va también para las organizaciones sociales y políticas que esperamos procesen sus desacuerdos también en democracia. Ministra, agradecerle mucho, el tiempo se nos ha ido, invitarle a que nos acompañe en una próxima cita para conversar un poco más de las preocupaciones del país, que el día miércoles sea fructífero, ministra. Muchas gracias para ustedes también, para sus oyentes, para sus televidentes. Gracias, la ministra de Gobierno, María Puela Romo, conversando con ustedes. Vamos a cerrar la emisión de El Comercio TV, agente de la historia.